El Mesías de la simiente de los patriarcas Un saludo a todos, sean bienvenidos a este espacio. Después de Shem, el linaje mesiánico continuaría por lo menos por nueve generaciones antes de que el Eterno llame a su descendiente Abraham. Abraham. Él vivía en el valle de Tigris y de Leufratres, la cuna de la civilización, cuando recibió el llamado del Eterno. Sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Te haré una gran nación y te bendeciré. Haré grande tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré. Y todos los pueblos de la tierra se bendecirán por medio de ti. El llamado aquí fue triple. Está el primer llamado físico de la tierra de Israel. Está el segundo lugar, el llamado nacional o de pueblo, que Abraham sería progenitor de una gran nación. Y en tercer lugar está la promesa, de alguna manera llamarla espiritual, de que el Mesías descendería de Abraham. Quien, por medio de él, serían benditos todos los pueblos de la tierra. En cuanto a la promesa espiritual del Mesías, el Eterno dice a Abraham, se bendecirán todas las naciones de la tierra. Él califica esto en un pasaje posterior cuando dice, en tu simiente. Hace una aclaración. Se bendecirá todas las naciones de la tierra. La palabra para simiente contenida en este pasaje se refiere a un descendiente, el Mesías, quien descendería de Abraham y bendeciría a las naciones. La promesa abrámica fue transferida a Isaac cuando el Eterno dijo, porque en Isaac será llamada tu simiente. Isaac fue el resultado de un milagro. Sara, previamente estéril, lo concibió cuando a los 90 años de edad, largo pasada la edad de tener hijos, Abraham tenía 100 años. Aunque Ismael, el hijo mayor de Abraham, por Agar, iba a ser el heredero natural de Abraham, el Eterno escogió a Isaac como aquel por medio de quien continuaría el linaje mesiánico. La elección de Isaac como heredero de la promesa se confirmó cuando Abraham mostró su disposición a sacrificar a su hijo legítimo. Este llamado fue la manera del Eterno para probar la fe de Abraham. El Eterno no se proponía que Isaac muriera. Después que Abraham probó su emuná, el Eterno le dijo, Y en tu simiente se bendecirán todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Jacob fue el siguiente heredero de la promesa. Aun cuando era el menor de los dos gemelos de Isaac, El Eterno hizo esta elección cuando los niños estaban aún en su vientre, en la matriz de Rebeca, cuando le dijo, El mayor servirá al menor. Fue el profeta Shem, hijo de Noé, quien exclamó estas palabras a Isaac y a su esposa. A Jacob se le aseguró la promesa mesiánica de un sueño, cuando el Eterno le dijo, Y en ti y en tu simiente se bendecirán todas las familias de la tierra. Jacob entonces supo sin duda que él continuaría el linaje de su padre Isaac y de su abuelo Abraham. De alguna manera significaba, significativa, conocida por el Todopoderoso. Lo renombraba él como el patriarca que continuaría con todo el linaje santo y de quien saldría el pueblo, del cual el Eterno haría un pacto y un convenio, privilegio que sólo tiene Israel bíblico y ninguna otra nación. Y cabe resaltar que no debemos confundir a Israel bíblico o el Israel de las Escrituras, las doce tribus, los profetas, con aquella nación israelí que se encuentra en la actualidad en el Medio Oriente, gestada en el vientre del sionismo, pero no en la voluntad del Eterno para hacer de ella su pueblo santo. Gracias. 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 Gracias.